Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video Y no olvides suscribirte al canal Bueno Clasheros, estamos con un nuevo video Y en esta ocasión voy a subir lo que es mi tercera carta al máximo Ya tenemos lo que es el sac al nivel 13 También los que son la boda de esbirros Y pues vamos con lo que son los murciélagos Que pues ya había acumulado lo que son las cartas desde hace mucho Y estoy pidiendo lo que son espíritu de hielo Pero igual lo que es más difícil a veces es conseguir lo que es el oro Así que vamos a subir lo que son dos niveles Lo que son los murciélagos Y pues luego pues vamos a probarlos Para ver como, que tanto es o cual es el daño que hacen ya en el nivel 13 Bien, vemos que para el nivel 12 pues están pidiendo lo que son 50 mil Así que vamos a subirlos Bien, tenemos que hacen un daño de 80, no, quiero ver serían 97 si no me equivoco Muy bien Y pues ahora vemos que obviamente para el nivel 13 piden lo que son 100 mil Pues 100 mil de oro y pues si, gracias a Dios que lo tenemos Así que vamos a elevarlos y muy bien Tenemos ya los que son los murciélagos al nivel 13 Y vemos que tienen un daño de 107, si 107 si no me equivoco Y pues también de la vida es igual, de 107 Así que vamos a probarlo a ver que tal, deseen mi suerte Y pues veremos como son ya, por lo menos ya tengo 3 cartas al máximo Vemos que aquí nos están pidiendo esto, vamos a donarlo Y así pues se nos va acumulando el oro Así que vamos a probar lo que son nuestros murciélagos al 13 Bueno, ahora si, ya que nos ha cargado Vamos a ver que tal como nos va Vamos a poner aquí lo que es la bruja nocturna Ya estuvieron viendo lo que era el mazo Y pues esto no me conviene nada Pondría los espirros pero va a decir que tenga alguna flecha o bola de fuego Así que me la voy a jugar aquí con la que es la bruja nocturna Vemos que ha tirado esto, voy a tirar aquí el sac Y si me va a servir el sac demasiado Porque había puesto lo que es la pandilla de duane Bien, me hizo bastante daño sinceramente Pero bien, vamos a poner lo que es el golem ahora Vamos a poner el golem Y pues vemos que nos ha tirado Esto si es malo, esto si es malo Voy a poner aquí el tornado, no me queda de otra Ahorita hubiera querido el sac Sinceramente hubiera querido el sac Y pues creo que ya Si, me destruyó lo que es esta torre No me esperaba esa combinación Bien, vamos a poner ahora lo que es la bruja nocturna Esperemos que podamos hacer algo Levantablemente no Creo que también me precipité un poco al poner lo que son los Los murciélagos Vemos que ahí está atacando todavía lo que es el golem Y va el golem de nuevo Por lo menos Va a llegar, va a llegar Bueno, vemos que ahí están atacando lo que es el bebé dragón y el golem Y esto podría decirse que es casi Bueno Me lo voy a jugar acá Tiramos el sac Y No lo voy a destruir Bien Voy a poner aquí lo que es la horda de esbirros No me la quiero jugar Bueno, me la juego así mejor dicho Tal vez este Logran llegar allá lo que son los La horda de esbirros Uno que llegue Vemos que ahí por lo menos vamos a destruirle eso Y No llegó, ni modo Bien, está del todo mal Vamos a poner nuevamente el golem Y pues vemos Vamos a los Últimos 60 segundos Vamos a ¿Qué es lo que voy a poner? Bueno, me la juego con la bruja nocturna Voy a poner también al bebé dragón acá Y veremos qué es lo que Con qué nos va a sorprender Ahora sí vamos a poner esto Vamos a poner aquí este también Creo que tendría que haber puesto el ejército de esqueleto antes Pero bien No, no, no hay problema Y vemos que se ha equivocado Hubo a cierta forma Siento que se ha equivocado Vamos a aprovechar Entonces ahí ya estuvimos lo que es Una torre Vamos a poner lo que son Los murciélagos también Igual no creo que no ha habido Tanta necesidad de esto Vamos a poner esto acá Y esto es ya Victoria Ya es victoria mía Y bien este Tenemos lo que es Una victoria Y creo que no ocupe del todo Los murciélagos Pero igual es Es ganes Sea como sea Bueno Pues entonces ahí tenemos Lo que es la victoria Y pues Vamos a donar eso por acá Vamos a abrir el cofre Tenemos pues También el boost 1233 2 gemas 35 flechas 5 bolas de queso Balquillas Si Bastante bueno Al fin Espíritu de hielo Vale la pena Y Guardia Bueno Y señores Esto sería todo Por el momento Disculpen si es que El volumen tal vez Está demasiado alto Quizás no me precauté mucho Así que disculpen Si está demasiado alto Y pues Este es mi clan Si deseas unirte Pues vamos Poco a poco Tratando de ser Lo que es Clan Talk Ya tenemos 37 mil puntos Y si deseas Pues Pertenecer a mi clan Pues aquí te dejo Lo que es el nombre del clan Y también el código Para que puedas unirte Media vez Siempre y cuando Pues haya Espacio serás Bienvenido Esto sería todo Por el momento Si te gustó Mi video Pues dale like Dale like Y suscríbete Al canal Y como consejo Si quieres tener Pues cartas al máximo Uno Pues pide Ya sea común O especial Pide esa carta Hasta que lo llegues A tu pan Y cuando ya tengas Pues las cartas Al máximo O sea Ya podrás subir Trata de no gastarte Hay veces que da tentación Este Probar alguna Otra carta Pero créeme Que cuando ya tienes El dinero Para mejorar la carta Al máximo Pues es bastante Sacifactorio Así que esto sería Por el momento Y muchas gracias Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!